Música Cualquier persona para presentar su currículum vital Oh, diferentes formas de presentar el currículum vital Así es, de hacerlo llegar a las empresas Ok, ok Entonces hay tres puntos principales en este tema Lo primero es que si ya usted va a estar en ese proceso Haga una planificación ¿Qué usted va a hacer en el día uno? Si usted se va a dedicar a investigar, ¿verdad? Los teléfonos, los correos de las empresas Día dos, si va a imprimir sus currículum Día tres, si va a llamar O sea, planifíquese para todo esta Para hacer todo este proceso, como dije Entonces lo segundo es Que hay una diferencia entre buscar empleo Y colocarse en el mercado Sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que buscar empleo es simplemente Quiero insertarme para conseguir un empleo Para cubrir una necesidad Exacto, mi necesidad económica Lo que aparezca, como dice Ariel Colocarse en el mercado es cuando Además de usted cubrir su necesidad económica Ya usted tiene otras expectativas Ofertarse Exacto, es como ver qué beneficios tiene la empresa Cuál es el clima de la organización Es tener otro tipo de Crear como un pool contigo Exacto Que las empresas puedan venir ofertas y contraofertas tuyas Y tú escuchar ofertas que te puedan atraer más Exacto Así mismo es Sería también ver cuál es el tipo de empleo que yo quiero conseguir Por ejemplo, cuando la gente publica su perfil en LinkedIn En LinkedIn, exacto En LinkedIn, yo no estoy necesariamente buscando empleo Si no, yo me estoy exponiendo ahí para que cualquiera que ve Dice, oh, me interesa Pero entonces al final, ¿cuál es tu objetivo? Ahí me estoy posicionando en el mercado, ¿no es? Sí, bueno, pero básicamente es conseguir una mejor oferta Si aparece No es que yo la ando buscando, pero si llega Exacto Pero puede ser que tú estés trabajando Y estés buscando algo mejor Exacto Eso es colocarse en el mercado Exactamente Ah, ok Si mis empleadores ven que yo me estoy promocionando por ahí No es antiético No, claro que no Todo el mundo tiene Te parten, te parten No, claro que no Claro que te parten Claro que no Además todo el mundo tiene derecho a tener un empleo Una mejor oferta Y un mejor empleo La interpretación del te parten y te mandan para tu casa Te enseñan la puerta No, no, claro que no Te rompen Te ven promocionándote tú con trabajo en otro Exacto Ay, paloma No, no, porque es que LinkedIn no necesariamente, como dices Claro, al final tú lo que buscas es Que te ofrezcan un mejor empleo, ¿verdad? Una mejor oferta Pero todo el mundo tiene su perfil en LinkedIn Sí, jefe Porque es diferente A, por ejemplo, mandar un currículum en Aldava Por poner el caso Que en Aldava yo le estoy mandando a alguien Mira, me interesa Estoy solicitando Estoy solicitando Es que LinkedIn es una red Y no solamente para ti Tú puedes referir personas O sea, tiene diferente uso Y además se suben artículos O sea, no solamente Ofertas de empleo Y una especie de Dios mío De world red De world net De profesionales Una red de profesionales Una red de profesionales Donde tú No necesariamente Intercambiamos ideas No Y a lo mejor tú me recomiendas Y me dices Mira, en tal sitio Estás necesitando una gente así como tú Claro Igual puede ser para una oportunidad de negocio O sea, no necesariamente Sea una propuesta laboral O sea, una red LinkedIn Es para artículos Tiene Pero fines De negocio profesional Licenciada ¿Usted ve bien que una persona Para buscar empleo Él se promocione Como profesional en Tinder? Bueno, hay que buscar Todas las opciones Yo te diría Que me actualices Un poco de esa red Tinder Tinder es una red Para besarse Usted le da la idea A mi foto Yo a la suya Y tenemos que citarnos Para besarnos Gente casada No debería tener Tinder ¿Para qué más el Tinder? La verdad es que Cada red Tiene su objetivo ¿Verdad? Y si usted quiere conseguir Un empleo Para relacionarse Para relacionarse Encontrar una pareja Para tener relaciones Para tener relaciones Para relacionarse Ustedes saben que Cada Cada objetivo Tiene su target Digamos Entonces si su objetivo Es conseguir un empleo O una oportunidad De negocio O ver artículos Profesionales No vaya a Tinder Si Tinder es para esos fines La verdad yo no sé No conozco Seguimos Seguimos como usted Mandar el currículum Entonces eso Lo segundo que dije fue eso La parte de colocarse Y buscar empleo Para ambas formas O sea Para ambos fines Este artículo sirve Bien Y el tercer punto Importantísimo Que quería decir Que quiero decir Es que Hay cosas que Usted tiene que estar claro De que hay cosas Que van a entrar Dentro de su círculo De control Y otras que no Por ejemplo La parte de que Existan suficientes Oportunidades de empleo Eso no entra Dentro de su círculo De control Que lo seleccionen Para una posición X Tampoco entra Que lo llamen De la empresa No entra Ahora usted Como la persona Que está buscando El empleo Que usted puede hacer Ya eso Entra dentro de su círculo Todas las diligencias Que usted pueda hacer Por eso les dije Planifíquese Mire lo que usted quiere Enfoque Exactamente Y luego entonces Tenga muy claro Que hay una realidad También Que no es que Sobreabundan Las posiciones Es válido La estrategia De que por ejemplo Envíe un currículo Muy completo Muy bien preparado Muy académico Y bien elaborado Liz Y yo le cambio el nombre Y le pongo el mío Y la foto mi amor También Y ya nos envían con foto Los currículos Ahora mismo No necesariamente Deben tener fotos Incluso hay países Donde eso No lo permiten Por un tema Discriminatorio Pero para nada Eso es Como que cambia Esa regla Se le inventó un feo Pero como que cambia El nombre Porque Liz El expertise Y la experiencia De Liz Probablemente sea muy diferente La tuya Entonces Ok Por la de Bueno no Ariel Es que eso igual Es plagio No una información tuya No yo sé Yo sé Pero una estrategia Para conseguir empleo El currículo es más grande Bueno si la empresa lo descubre Puede despedirte No me fue a jugar a llorar Y le digo que me perdonen Que estaba desesperado Y no encontraba trabajo Y tu crees que la empresa Va a contratar De inicio Un colaborador deshonesto Y lo va a dejar Depende para lo que sea Otra estrategia Mira Y si te despiden Te vas sin un peso Saben la diferencia ¿Verdad? Las despedidas son tristes Algunas Exacto Algunas Algunas Digo que tus hombres Quieren que se despedice Ariel se está vendiendo Claro que algunas La de Ariel Son buenas Las despedidas Algunas despedidas Tú sabes despedidas La de Johnny Ventura ¿Cuánto duró? La sabrosa despedida De Johnny Ventura Fue buena Fue buena Muy bien Entonces vamos a ver Cuáles son esas vías La primera es Haga una investigación De todas las plataformas Online Que existen para esto Por ejemplo LinkedIn es una red También está InfoEmpleos También está Aldaba Pero haga un listado Y luego entonces Suba su currículum No y prepárate Claro prepárate Porque tú no haces nada Con pedir puestos Que tú sabes Que no estás preparado Pero que paga más Ay oye No claro No es que hay Paga más Mi amor Tú eres ingeniero No pero que paga más Paga más Le pagan más Que un guachima Para eso es que Tenemos que estar Como dice Liz Enfocados Eso es principal Y si usted quiere Llegar a una posición X Bueno pues fórmese Porque hay muchas Hay oportunidades Por ejemplo No es excusa Hoy en día Que no Que no tengo suficiente dinero Que no sé qué Bueno Ahí tenemos a InfoTep Que se supone Que se supone Que InfoTep Brinda esos cursos Para eso Para la formación De todos nosotros Sin costo ¿Qué es normal? ¿Cuál es el parámetro Normal que una pareja Tenga intimidad La semana? ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Qué no es esa pregunta? ¿Eso qué tiene que ver? Esa pregunta era de ayer Esa pregunta era de ayer Espera el próximo jueves Se le va a vencer Tú le estás tirando bola a Franca Esa niña Se le va a vencer ahora Usted puede responder también Porque para ambas Cultura general Manolo Yo no sé ¿Cómo que usted no sabe? Yo no sé de esa parte O las veces que usted quiera Y que las ella quiera Tantas veces usted quiere Y su pareja este día Que no le duela la cabeza Ese es otra Vamos a hablar de currículum Que creo que es el tema Que usted aborda Con más pericia ¿Qué tú quieres saber Específicamente del currículum? Básicamente ¿Qué es la sualidad? O sea, decirlo así Por ejemplo, ya dicen Que nada más de una página Mira Manolo La verdad es que El currículum no debe exceder Lo ideal es que no exceda De las dos páginas Ya tres muchísimo Es que es muy poca cosa ¿Cómo que es muy poca cosa? Acuérdese que Pero es que se supone Que usted va a poner Una información concisa y precisa No, depende No se va a desplayar Porque para eso está La entrevista del trabajo En el caso de nosotros Hay gente que ha trabajado En 20 programas Sí Pero usted no va a poner Los 20 Usted va a poner Sus últimas tres Experiencias laborales Las últimas tres O los que más sonaban Los mejores Los mejores Los que más sonaban Acuérdese que los fuegos Hemos estudiado mucho Tenemos muchos certificados Que mostrar Sí Miren Segunda vía Segunda vía ¿Cuál? Hay empresas que brindan Estos servicios De recursos humanos Investigue de esas empresas Y hágale llegar su currículum Un ADECO Es una Hay muchas No voy a mencionar Empresas Una mía Que tú tengas ahí adentro Eso ayuda Exacto Eso ayuda Realmente ayuda Te va a tirar así A los caras vaqueros Llame a las empresas Pregúntele El correo electrónico Para enviar el currículum A veces se no No diga tu nombre No, no tiene que decir A veces esa no es la mejor vía Y la secretaria dice Pero por Dios Ismael Se le dijo Que no hay vacantes Usted llamó ayer No diga tu nombre Pero no deja de enviar Tu currículum Porque usted no sabe Cuando se va a abrir Esa oportunidad para usted No deja de hacer la diligencia Pero que posibilidades Hay de eso Realmente De que La encargada de recursos humanos Se ponga a ver Todos esos correos Que han llegado Y no se ponga A buscar una gente puntual Como que Lo que pasa es que Bueno mira Por eso Vándalo María a veces Porque siempre el tuyo Queda de arriba Hazlo llegar Por distintas vías No, no Eso es muy válido Es válido Para que quede en la bandeja Pero no necesariamente Es que no solamente Te enfoca en el correo electrónico Mire, cuando Cavada Hizo la rifa Que iba a regalar A los más recientes Mil seguidores Yo le di un follow Y volví a seguir Los más recientes Los recientes Claro Hizo estrategia de mercado No Pero en serio Realmente Hazlo llegar Por distintas vías Por ejemplo Envíalo por correo Súbelo al portal Déjaselo a la recepcionita Preséntase Déjalo físicamente Esa es otra vía Que iba a decir Mándalo con una gente Que se lave la mano ¿Cómo así? Envíalo con una persona Que trabaja en la institución Que no se lava la mano Y llegue ese folder manchado Si creen que la culpa es tuya Exacto Claro Y hágalo llegar Verdad En un folder Representable Si usted Si usted va a ir también Vaya usted Representable Si pero eso depende Se ha educado Cortés Estimada Eso depende La primera impresión Cuenta muchísimo El folder amarillo No excede el sueldo De los 11 mil pesos Pero el folder amarillo ¿Aplica? ¿Cuál es el problema? Sí, pero pasó en los chiquitos No Porque eso tiene el tamaño De una hoja No El que Tú eres profesional Y apira más de 20 Lo tiene platificado El transparente Que eso son a 22 pesos O lo lleve en una memoria Llévelo como usted Llévelo como usted puede Y no se estrese Ahora llévelo limpio Llévelo con falta ortográfica No, no, no Llama la atención Llama la atención Llama la atención para más Para una impresión negativa Si usted quiere dejar Una impresión positiva Asegúrese De que esté bien redactado Eso lo hace auténtico Exacto Sí, tú te muestras tal cual eres Una bestia Depende del cargo Tú tienes Fórmese, edúquese Y siga estudiando ¿Verdad? Para llegar a donde A donde usted quiere estar Esto es importantísimo Gracias, Paloma Gracias Ah, no tenía un tercer punto ¿Hay un tercero? No, iba a decir dos vías más Adelante, dos vías Bueno, dije la visita El networking Que ayuda muchísimo Asista a eventos Donde hayan otras personas Que usted se puede relacionar A comernos A relacionarse A relacionarse Y también A sus conocidos Bien Entréguenselo Miren para que lo lleve A tal empresa Eso funciona muchísimo Muy bien De acuerdo Vamos a agotar Todas estas vías Para poder conseguir Este Para llegar al objetivo Muy bien Gracias ¿Dónde la gente puede tener Directa conexión contigo? Me pueden localizar Vía Instagram Por arroba palomapache A la orden Muy bien Gracias 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 ¡Gracias!